Y bien, ya está conmigo Kiki Usales para hablar sobre la moda de anoche en los premios Oscar, comenzando con los controversiales. Tengo una changuita nueva, Mari, de esta pocañería, como Lady Gaga. ¿Qué tal el mismo guante rojo? ¿Qué tal la noche de anoche? ¿Qué te parecieron los premios? Bueno, Lady Gaga dio mucho de cabar a la alfombra, porque llegó como si fueran guantes. Con esos guantes de plástico, ¿qué tal? Mira, este es un vestido hecho por Alaya. Este diseñador tiene casi 70 y pico de años, y es la primera vez que diseña un vestido especial para la alfombra roja. No me gustó para nada, y te explico porque me parece que Lady Gaga es muy bajita para este tipo de vestidos, y él se caracteriza por hacer estas faldas con esta construcción tan ancha, tan amplia. Son como duros los vestidos de Alaya. Debo decir que Lady Gaga fue la mejor presentación de la noche en el escenario. Sin duda alguna. Cuando interpretó el homenaje a Julie Andrews y cantó The Sound of Music y todo eso. Fabuloso. Y fue la que más memes tuvo. Mira qué tal este. Oiga, señora, alguien vomitó en el baño. Y dice, voy. Ese fue un meme comiquísimo. Ese fue uno de los memes. ¿Quién más te llamó la atención? Mira, Mari. Jennifer López, ¿qué tal? Me sorprendió nuevamente con un escote. Siempre con un escote, pero está bien. Tiene que mostrar. Y quien estaba muy parecida era la esposa de Robert Duval, Luciana Duval, que llegó con un vestido, con una copia que seguramente lo compró en Chinatown. Esto no es de Elie Saab como el vestido de Jennifer López. El vestido de Jennifer López es el original, el otro es como una copia. Ahí, Luciana. Jennifer López estaba que parecía una princesa. Divina. Pero yo pienso que ese traje huecito más lindo todavía con un poco menos de escote, porque no puede ser súper elegante y sexy a la vez. Pero es que a ella ya le gustó algo y a ella siempre va con ese mismo modelo. Bueno, y cuerpo tiene para mostrar, así que eso no se le puede quitar. Sin duda alguna, quien tiene un cuerpazo es Dries Witherspoon, con este vestido de ton formal y le quedaba pintado. Una combinación que siempre es elegante, blanca y negra. Se veía muy, pero muy linda. Me pregunto a cuántas suecas habrán matado para tener esa cantidad de pelo que le pusieron, esas extensiones. A mí me encantó el vestido, pero esa línea que tenía arriba a veces se veía como un poco virada. Y era como un efecto óptico. Depende, ¿no? Y esta fue tu favorita, ¿no? Julianne Moore, sin lugar a duda, un vestido hecho para ella de Chanel. ¿Qué tal? Las lentejuelas eran como hojitas y tenía como flores en la parte de arriba. Me parece que se veía súper elegante y sin duda fue la gran ganadora de la noche. Así es, y también en el escenario se llevó el premio como la mejor actriz. Exactamente. Y por otro lado también estuvo Jennifer Aniston, que fue vestida de Versace. Que normalmente es Angelina Jolie la que va vestida de Versace. Esta vez fue ella. Y un vestido que le quedaba muy, pero muy lindo. Precioso estaba. Sí, Mari. Y además lo que me gustó es que estaba combinado en las transparencias con un bordado. Tenía como que mucha mezcla de tela dando vuelta ahí y le quedaba muy, pero muy bien. Bueno, a mí una que, fíjate, que me estuvo bien interesante fue Lupita Nyong'o, que ganó el año pasado la mejor actriz. Que llevaba este traje con seis mil perlas. De Calvin Klein. De Calvin Klein. A mí no me gustó mucho la parte de arriba, lo que debe haber sufrido esta mujer sentada todo el día arriba de ese estilo. Bueno, yo encuentro que estaba... Cuando abrió las perlitas. Yo encuentro que estaba elegante y que definitivamente era diferente, que a veces uno busca cosas diferentes. Y le quedaba bien por el color de piel, ¿no? Por el contraste. ¿Con quién vas a acabar en esta tarde? Ay, ¿quién te gustó? De Carla de Chohanzo, no me gustó para nada. Un vestido verde de Versace. Pero lo que no me gusta es el peinado que tiene, el corte de pelo. Es como un corte muy masculino. Y me parece que el collar como que sobraba. Como que sin el collar hubiera funcionado un poco mejor el vestido. Me parece que el look completo no me gustó. Ese es mi color favorito. Yo encontré que estaba lindísimo. ¿Pero te gustó el collar? No, pienso que era demasiado todo. El collar hay que tirarlo. Nicole Kidman, que apenas puede mover la cara de tanto trabajo que tiene hecho ahí. Que no me gustó la combinación de las lentejuelas, que eran como medias tornazonadas, como medias amarillas, con ese cinto rojo también brillante. Me parece que fue demasiado. Sí, pero es que a veces los diseñadores inventan una cosa para ser diferente. Y las perjudicadas son las actrices que lo caminan con sus diseños. Gracias, Kike, por ese informe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.